En otras noticias, este fin de semana se cometieron cuatro asesinatos de mujeres en Antioquia que serían tipificados como feminicidios. El hecho más reciente fue en Santa Rosa de Osos. Las víctimas fueron mujeres entre los 29 y 61 años. Sandra Milena Restrepo, de 31 años, fue golpeada al parecer por su pareja sentimental, quien la llevó sin signos vitales a un hospital de Santa Rosa de Osos. El hombre se entregó y es investigado por las autoridades. En Copacabana, una mujer de 43 años fue asesinada por su pareja con una escopeta frente a sus dos hijos. Dos personas que habían sido pareja, donde el hombre agrede con un arma de fuego a la mujer, produciéndole la muerte en el lugar de los hechos y posteriormente él intenta suicidarse. En Santuario, una mujer de 61 años fue asesinada con arma blanca por su pareja. El hombre fue capturado. En Turbo, una mujer de 29 años se negó a regresar con su exnovio y fue asesinada en su residencia tras tener una discusión con él.